Largaron el premio estadista Raid Asoma al frente rápidamente por el centravista El 8, acciona con ventaja en el 9 Más atrás lo viene haciendo del fondo El 11, han descontado ya Los primeros metros de la prueba Con el 8 como puntero Acciona con claras ventajas sobre el 11 Más atrás lo viene haciendo el 4 Desde el fondo el 9 Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera Con el 8 que corre firme en la vanguardia Clara ventaja en el 11 Por dentro del 4, pocos metros del disco Se impone el 8 Amplias ventajas sobre el 11, el 4 Y cruzaron el disco